... Continúa el conflicto de los profesionales de la salud de los 78 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Siguen reclamando la convocatoria a paritarias. Solamente tuvieron un encuentro en lo que va del año con los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Estamos con el doctor médico cirujano Manuel De Batista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Sandra? Una situación que al menos no se vislumbra un futuro cercano y con una resolución acorde al pedido de ustedes. Y la verdad es que, como venimos repitiendo durante todo el año, lo que más preocupa es la falta de diálogo por parte del gobierno para abordar una situación que se va complicando y complejizando todos los días en la atención de los pacientes. Y no hablamos solamente de lo salarial, si bien cada vez aprieta más el bolsillo a todos, si bien ahora se suspendió lo de las 24 cuotas del gas, todo el mundo dice, digamos, obviamente con el sueldo de hospital no alcanza para nada. Estamos hablando de sueldos de 25.000, 30.000 pesos. No se llega a poder mantener la familia y obviamente tienen que salir a trabajar afuera y demás, pero a su vez, digamos, se han incrementado mucho los precios en la mayoría de los consumos básicos, sin hablar de lo que puede ser un colegio de los chicos u otro tipo de costos. Y el gobierno ha mantenido una paritaria completamente cerrada, digamos, ni siquiera con estas especies de reuniones formales que hacen con algunos otros gremios. Ha mantenido completamente cerrado el diálogo de la paritaria, que no solo incluye lo salarial, porque nosotros en salud siempre hemos dado una pelea para que lo salarial sea un ítem, que es un ítem importante, que nosotros reclamamos a principio de año y decíamos que un ingresante tenía que cobrar 30.000 pesos. Creo que hoy se nos queda chico eso. Estamos hablando de por lo menos que no, digamos, ni siquiera estar mejorando el salario de lo que era el año pasado, que ya era malo y que criticábamos y que de la gestión Scioli dijimos lo mismo, sino que al menos, por lo menos, mantener lo que la inflación se viene comiendo. Nosotros hoy hemos recibido hasta el día de la fecha un incremento compulsivo, que al bolsillo significa solo un 11% en lo que va del año y tenemos más de 30 de inflación. Si le agregás a eso, que hay un reglamento de residentes que se venía discutiendo, que la semana pasada hubo una jornada importante en 4 y 51 y que el gobierno había decidido dar marcha atrás con las reformas que se habían planteado, ahora se está discutiendo cómo se negocia eso. Con que todos los insumos de los hospitales son dolarizados, digamos, o en la mayoría son insumos o son importados o son de componentes importados, por lo tanto, todos los presupuestos hospitalarios. Y vamos a una boya muy importante, bueno, acá en la provincia, que es el día jueves, vamos a una movilización unitaria en conjunto con el Frente Docente, con ATE, con los judiciales, que también están en conflicto paritario, y los profesionales de la salud. Vamos a hacer una gran movilización a la Casa de Gobierno el día jueves. Y la semana que viene, una boya que tiene que ver con lo del presupuesto. Un gobierno que, atado con los gobernadores más afines y, digamos, un presupuesto que implica más ajuste y que es un presupuesto que lo impuso el FMI en la Argentina, donde quedan de lado todo este tipo de necesidades para tratar de cerrar una especie de acuerdo que permita, pero las necesidades de la gente, digamos, pasan por el costado. Manuel, ¿qué lectura haces? Porque no suelen reunirse tantos gremios juntos a la hora de hacer un reclamo y, sin embargo, en los últimos años se viene dando y no es suficiente, ¿se puede hacer esa lectura de que no es suficiente para hacer un reclamo al gobierno de turno? Yo creo que, bueno, y por eso te planteaba como arranqué con la principal preocupación, que es que el gobierno, digamos, ha decidido priorizar sus acuerdos hacia afuera, como es el FMI monetario y otros, incluso para con los empresarios, fíjate la reacción que tuvieron en el momento de la devaluación, ¿no?, con las empresas de gas, sin embargo, con los salarios no tienen la misma reacción, porque, digamos, si uno dice, bueno, vamos a compensar a las empresas de gas que perdieron con la devaluación y todos los trabajadores que estamos perdiendo con la devaluación y con la inflación no se tiene ningún tipo de contemplación, por lo tanto, digamos, el reclamo va a ir creciendo, viene creciendo en lo que va del año, desde diciembre, lo que fue lo que llamaron el diciembre caliente a esta parte, la verdad es que, digamos, como ven nuestros compañeros en los hospitales y los trabajadores en distintos lugares, al gobierno cada vez, digamos, va perdiendo su imagen positiva, pero creo que va más por ese lado que el gobierno no está dispuesto me parece a abrir una negociación seria y decir, bueno, realmente vamos a, por lo menos, a generar que no pierdan en esta situación los trabajadores, hablaste recién de un incremento del 11% que vienen cobrando en cuotas, lo mismo sucedió con los docentes, más allá de que todavía esté el conflicto abierto, y también con los estatales que llegaron a un 30%, ¿creen que con los médicos va a suceder lo mismo? Sí, en realidad con los estatales se genera una situación que eso llamaba, en la provincia se llama la ley 10.430, es la que integran todos los estatales de la provincia, no hay ningún gremio que sea mayoritario, digamos, el gremio más grande dentro de ese lugar es ATE, UPCN y un conjunto de gremios que se llama FEJEPBA, que es una federación de distintos gremios, y UPCN que ha sido, digamos, un gremio que siempre ha acordado con todos los gobiernos y FEJEPBA, dentro de lo cual están distintos gremios estatales, han logrado cerrar la paritaria con el gobierno en este, digamos, extra aumento, porque nosotros habíamos tenido el primer tramo fue del 15%, que yo digo al bolsillo del 11%, porque nosotros en realidad los profesionales estamos en una categoría de la 10.430, pero somos otra ley a la que no le han abierto la paritaria, a ese 15%, el gobierno por decreto le había agregado el 4% y ahora agregarían un 11% más, no es que va a ser un 30% aumento a partir de ahora, porque se anunció de una manera bastante confusa y en realidad ese 11% aumento es sobre el sueldo de diciembre del año pasado, ni siquiera sobre el sueldo actual, y todo indica que la inflación al día de la fecha está por encima, bueno, hoy van a estar los datos del INDEC y hablan de arriba del 6% o 7% para el mes de septiembre, con lo cual la inflación acumulada anual no va a bajar del 42%, 45%, de eso es de lo que estamos hablando cuando decimos la pérdida del poder adquisitivo, que ya sucedió el año pasado y que puede volver a suceder ahora, con la diferencia que el año pasado con las cláusulas gatillo se logró al menos nivelar a principio de este año llegar a lo que fue la inflación del año pasado, porque si no sería muy sencillo para el gobierno, si ellos realmente dijeran los trabajadores no van a perder con la inflación, que es lo que se cansan de repetir en las cámaras, sería muy sencillo, ni siquiera hay que abrir la paritaria, que digan cláusula gatillo para todos y que mes a mes cuando se da la cifra del INDEC se le aumenta a los trabajadores lo mismo que aumentó la inflación del INDEC y listo, o sea, si querés resolver el conflicto tenés herramientas para hacerlo. ¿Qué sensación notás que tiene la gente, que la comunidad en realidad la mayoría los apoya en cuanto al reclamo? ¿Qué es lo que manifiestan cuando los ven a ustedes en esta lucha desde hace mucho tiempo? Sí, yo creo que es algo que se ha vuelto medio moneda corriente, o sea, hay gente que va al hospital y dice hola, necesito un turno para tal día, no, ese día hay par, bueno, buscame otro día, o sea, es como que la gente ha empezado a masticar que se vive en esta situación y se ha empezado a acostumbrar, más allá de como vos decís que simpaticen y que estén de acuerdo con la defensa del hospital público y demás. Nosotros lo que siempre hacemos un llamamiento es a no acostumbrarnos ni a que nos metan la mano en el bolsillo ni a que se siga destruyendo la salud y el hospital público, porque bueno, digamos, las cosas que parecían imposibles van pasando, parecía imposible volver a endeudarse o volver a la devaluación o volver a, y sin embargo, las cosas vuelven a pasar y no nos olvidemos que es un gobierno que ya anunció que su plan para la salud es un plan de cobertura, no un plan de salud gratuita y para todos universal como está, digamos, por la Constitución Nacional. Por lo tanto, si avanzar en un plan de cobertura es el plan en salud del gobierno, tenemos que pensar que hacia eso caminarán, eso es de financiamiento de los hospitales, transferencia de recursos hacia los privados, que la salud le empiece a pagar la gente de su bolsillo, aunque sea en una parte, ¿no? Y bueno, con eso estamos completamente en desacuerdo. Con respecto a las obras que se iniciaron en varios hospitales públicos de la región, ¿no? Hablamos puntualmente de La Plata. ¿Se concretaron, llegaron a su fin? ¿Hospital de Niños? Algunas sí, otras están en curso. La realidad es que lo único que ha invertido el gobierno de la provincia dentro de los hospitales es en obras que tienen que ver con los servicios de guardia. Algunas de ellas para hacer edificios nuevos, digamos, y otras para ayornar los edificios que estaban. Sí. Lo que nosotros vemos tanto con esto de las guardias como con, digamos, la renovación de la flota de ambulancias que ahora se llama SAME y antes era 107. Lo que vemos con esa situación es que si bien puede, digamos, de alguna manera llegar a favorecer el ingreso de un hospital, de un paciente al hospital, por ejemplo, en el caso del hospital Rossi, desde que tenemos el SAME, que tenemos una base de SAME operativa dentro del hospital, prácticamente estamos con el tomógrafo sin funcionamiento y ahora te iría parado hace cuatro meses. Entonces, vos tenés, aumentás tu complejidad de ingresos, por ejemplo, traumatizados de la autopista. Sí. Pero llega el traumatizado de la autopista y no le podés hacer una tomografía. Entonces lo tenés que mandar a otro hospital que le hagan la tomografía y que lo traigan. A su vez, nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso del servicio de cirugía, hacemos cirugía compleja. Sin tomografía te limita un montón porque cualquier tipo de complicación y demás que tiene el paciente. Entonces, si vos, digamos, lo único que haces es tratar de cambiar la fachada de la entrada, pero adentro de la casa. Está todo destruido, está muy linda la casa para la foto, digamos, pero adentro no le podemos resolver el problema a los pacientes. Esa es un poco la situación que se va generando. Y después, otro gran tema que tiene que ver con los nombramientos para que, digamos, para que podamos dar asistencia a todos los que vayan a ingresar. Más que nada, cuando uno escucha las falencias en algunos hospitales de la ciudad de La Plata, como que suena hasta casi increíble, porque son hospitales donde asisten pacientes no solamente del interior de la provincia, sino a nivel país también. Y de otros países también. Y de otros países también. Sí, sí. Es decir, esto va acompañado de una situación que se ha generado en toda la salud pública, donde, por ejemplo, muchos hospitales de rango municipal o a veces provinciales, pero que están en ciudades chiquitas, antes realizaban una determinada complejidad de procedimientos que hoy directamente los deriva. Es decir, cirugías menores y te hablo de hospitales a 100, a 200 kilómetros, ¿no? Irnos muy lejos. Sí. Pero, qué sé yo, San Miguel del Monte, Monte Cañuelas y demás. Hospitales que por ahí antes resolvían patologías medianamente complejas, no sé, qué sé yo, una cirugía, un cáncer de colon, un tipo de cirugía que se pueden realizar en hospitales con mediana complejidad que han quedado completamente devastados con el pasar de los distintos gobiernos y que hoy todos los pacientes que llegan ahí, excepto que sea algo que sea súper urgente, queda derivado hacia los hospitales intersonales como es, por ejemplo, el hospital Rossi acá en La Plata. Claro, tal cual. De hecho, bueno, vos decías recién lo de 100 kilómetros y no es nada y sin embargo si no se puede realizar una cirugía mínima en un hospital así, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque el traslado lo tienen que hacer sí o sí. Imagínate la patología más frecuente en cirugía que es la litiasis vesicular que hay muchísima población que tiene piedras en la vesícula. Claro. ¿Cuántos hospitales municipales tienen cirugías programadas de litiasis vesicular incluso por vida laparoscópica y nosotros tenemos listas de más de 6 meses de espera para poder resolverlo? Sí, sí, sí. La verdad que la situación y el conflicto... Imagen Platense El canal de la ciudad